Muy buenas querida comunidad, soy Mahonry y yo espero que estén muy bien. Gente, en este video les voy a enseñar a conseguir 3 de las monedas más importantes de esta expansión. Me refiero al lingote de bronce antiguo, a la marca de maestría y también a la cronopiedra distorsionada. Estas monedas las vamos a poder canjear por equipo muy top y yo les voy a enseñar a conseguirles de una forma bastante sencilla haciendo actividades en esta cuarta temporada de Dragonfly. Además, antes de empezar gente, no olviden de estar suscritos al canal, dejar su like, comentar y compartir porque tenemos un sorteo de War Within edición heroica que está guardando para ser llevada por ustedes así que a más comentarios van a tener más chance en los videos. ¿Dónde estoy gente? Primero me encuentro en Valdraken y me encuentro en las coordenadas 75 con 50 al lado lateral de todo uno de los aspectos, bajando el enclave de bronce, estoy aquí y aquí han implementado varios vendedores y vamos a empezar primero por una de las monedas que les quiero enseñar. Actualmente tenemos un afijo de despierta y el último boss para la primera moneda vamos a tener una chance de conseguir la cronopiedra despierta que la vamos a poder canjear aquí gente. Y esto nos va a dar una pieza de equipo de nuestro tier, obviamente en la dificultad que la logramos hacer. Tenemos buscador de bandas, tenemos normal, heroico. Yo la recomiendo hacer en buscador de bandas porque simplemente vamos a anotar en el buscador. Se van al buscador de bandas y aquí van a ver el afijo gente despierta. Estas monedas las vamos a poder cultivar cuando esté activo este afijo, de hecho ahora está en la bóveda de las encarnaciones. Una vez que tengan la moneda van a poder equiparse con una pieza de su tier set, obviamente el tier set actual. Van a desbloquear la apariencia de la dificultad que hayan hecho y van a tener la chance de poder armarse bastante rápido. La segunda moneda que vamos a ver es la marca de maestría. Y la marca de maestría gente es un poco más complicada de poder obtener una de ellas. Primero, haciendo PvP llegando a 1600 puntos de rating en cualquiera de las dificultades, en cualquiera de los modos de juego. Ya sea 2 vs 2, 3 vs 3, en modo solo, RBGs. Llegando a 1600 nos van a dar una de estas marcas de maestría. Y la vamos a poder canjear por equipo PvP o por equipo también de PvE. Así que esto está bastante bueno. La forma que yo recomiendo hacerla y la más sencilla para mí es llegando a 1600 puntos de PvP, haciéndolo en modo solo. Bastante fácil, yo la he logrado conseguir todas las temporadas. Y la última y la más importante gente va a ser el lingote de bronce antiguo. ¿Qué pasa con el lingote de bronce antiguo? Esta moneda la vamos a tener por hacer las bandas. Nuevamente vamos a tener que hacer bandas. O sea, hay muchas razones por hacer bandas. Pero no se compliquen, si no tienen grupo, lo van a hacer en buscador de bandas. En buscador de bandas también me van a dar un lingote de bronce antiguo. Y este lingote de bronce antiguo va a tener un cap de 1 a la semana. La próxima semana serán 2, la próxima semana serán 3. Y son acumulables, es lo bueno. Si ustedes no loguean esta semana, porque tenían muchas cosas que hacer. La próxima semana que logueen, van a recibir 2. Obviamente tienen que farmearlas. Y la mejor forma, vuelvo a repetir y no me canso, va a ser en buscador de bandas. Yo al segundo try, a la segunda ala de buscador de bandas, pues me cayó el lingote antiguo con mi personaje principal. Además, que también lo podemos farmear con personajes alternativos. Una de las razones va a ser esta montura, gente, que está muy espectacular. Que ya es recompensa del legado de la primera vez que se incursionó este afijo despierto, que es Valdemar Padre. Así que por 3 semanas que hagan, van a tener 3 piedritas aseguradas, 3 lingotes de bronce y se hacen con la montura. Segundo, hay muchos cosméticos. Estos no tienen ítem level, gente. Son simple y meramente cosméticos de las temporadas pasadas, de la temporada 1, 2 y 3, correspondientes a estas diferentes bandas. Y aquí yo voy a comprar estas garras, estas gujas para mi cazador de demonios. Así que, y solamente me cuestan una. Quiere decir que a la segunda semana ya podría tenerlas. Y también van a estar gente bastante, bastante OP porque tenemos muchas armas para todas las clases. De hecho tienen aquí, esta de aquí también. Esta de aquí también, o sea, hacer las bandas en modo buscador de bandas va a ser, valga ser la redundancia, va a ser imperativo hacerlo todas las semanas con los personajes que ustedes quieran lograr estos cosméticos. Los cosméticos de transfigurables de armas son bastantes y están muy bien. Así que yo, yo les sugiero que hagan este contenido sí o sí. Y además de este vendedor, pues ya están los vendedores para equiparse a full PB. Full PB con avalorios que tienen una chance y un drop de caída bastante bajo durante toda la expansión. Y si siempre lo han querido tener y estar muy bien equipados, pues lo van a conseguir acá. Después, gente, también hay armas de la season actual. Armas de la season actual. Tenemos muchas armas que también tienen un drop de caído muy baja, que si ustedes han ido a band y no les ha caído, pues ahora es el momento. Así, de esta forma, gente, se consiguen estas tres monedas en esta cuarta season. De hecho, que es la última. Simplemente Blizzard quiere que quememos todo el contenido para hacernos con estas recompensas. Y de esta forma ya no regresamos a esta expansión a farmear nada más, si es por ahí alguna montura. Pero ya no tendríamos que regresar si obtenemos todo el contenido transfigurable. Si nos equipamos bien, entonces ya no vamos a regresar. Este es el video de hoy, gente. Déjenme en comentarios si van a conseguir, si están jugando la temporada 4 de Dragonfly, que empezó con bastantes bugs en las míticas. Eso sí lo sé. Pero vuelvo a la recomendación. No dejen de hacer sus bandas, al menos en modo buscador de bandas, todas las semanas con los personajes que quieran para conseguir estas piedritas. Y así se llevan mucho equipo y transfiguración y montura de esta season 4. Este es el video de hoy, gente. Y sin más. La verdadera pregunta es, ¿por qué cosas vale la pena luchar? ¡Por la alianza! ¡Por la horda! ¡Por Acerod! Cualquiera que sea tu batalla, nunca lucharás solo.